Unit 3 YouTube User Lesson for All Ken desu,どうぞよろしく I am Ken Naomi 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 ¿Qué es tu amor? ¿Mata, chiste? ¿Qué es tu amor? ¿Qué es tu amor? ¿Qué es tu amor? ¿Ariam, Nao? ¿Qué es tu amor? ¿Qué es tu amor? una con b el día y otra ¿Motar? ¿Motar? ¡M-A-S-T-A! ¡Naomi-S-A! ¡Hana-san! ¡Dó-Z-Yoros-K! ¡Hana-san! ¡Dó-yoros-K! ¡K-D-Es! ¡K-N-N-H-W-K! ¡K-D-Es! ¡K-N-N-H-W-K! ¡Naomi-san! ¡Dó-z-Yoros-K! ¡Naomi-san! ¡Dó-z-O! ¡N-H-N-H-N-H-N-H-N-H!